Un herido dejó un ataque armado registrado en el Tejar, Chimaltenango. Bomberos municipales departamentales dieron cobertura a esta emergencia. Un ataque armado se registró en el kilómetro 52.5 de la ruta interamericana en jurisdicción de la cabecera de Chimaltenango. Estamos alentados aproximadamente a las 12 horas con 10 minutos sobre un ataque armado sobre la ruta interamericana, aproximadamente kilómetro 52.5 de la ruta. Al llegar a los municipales departamentales, lamentablemente encuentran a una persona herida, lo que es la desordenera 1. Más adelante, como a 100 metros, se encuentra a otra persona. Lamentablemente la segunda persona estaba fallecida, ya no contaba con señores vitales. Esta consecuencia de las múltiples heridas contra el tipo de arma de fuego. ¿En los nombres de las personas? Fueron identificadas la persona fallecida con el nombre de Joshua Emanuel Quiñones Quimera, de 17 años, y la persona herida Jason Rodolfo Elías Quimera, de 26 años. Ambos originarios de San Miguel de Navista, acá del Tejachi, Montilanda. ¿En dónde tenían las heridas ambas personas? La persona fallecida tiene varios impactos en lo que es el cráneo, abdomen. La persona herida lleva 13 heridas, un rostón de bala en lo que es la parte frontal del cráneo, una herida de muro.